Luego de estudiar los disipadores móviles y fijos, estudiantes de la sede Manizales encontraron que con la primera opción se ofrece una mayor protección a las edificaciones durante y luego de la presencia de un sismo. El objetivo de nuestro proyecto es encontrar unos disipadores sísmicos que sean efectivos para proteger las estructuras. Como bien sabemos los sismos atacan a las edificaciones desde los cimientos, entonces necesitamos buscar algo que aísle los cimientos de la estructura en sí para proteger la estructura de daños en la pintura, en las fachadas, en la cristalería. El proyecto se realizó con un modelo a escala en donde los jóvenes implementaron los conocimientos adquiridos durante el taller de física 2 ofrecido en la sede por el profesor Carlos Vargas. El valor social es muy importantísimo porque los sismos como sabemos traen consecuencias, cuando un sismo es de magnitud muy alta trae consecuencias en la sociedad, pues delicadas, entonces la importancia social que tiene este proyecto es que protegiendo la estructura podemos proteger en sí a la sociedad y a las personas. En el trabajo también participaron los estudiantes Erika Gallego, Juan Camilo García, Hernando Pinzón y Hernán Rivera. Con la cámara Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias UNFAN y Lucía Pedraza.